Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy. Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy. Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy. Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy. Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento, todo, todo. Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que tengo, nada me detendrá. Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento, todo lo que siento, todo lo que siento, todo lo que siento, todo lo que siento. Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento.